Club de los Viernes, que es un act-tank liberal que defiende la libertad. Que es un act-tank, que no es un cint-tank. Act-tank, porque damos un paso más. Te das cuenta que hasta ahora casi todo el monopolio, curiosamente, de determinado lenguaje y de determinada simbología y del activismo pertenecía solo a una parte del pensamiento, conocido de alguna manera, a los de izquierdas. Y nosotros queremos darle la vuelta a eso y hablar del activismo desde un punto de vista que no tiene nada que ver con las ideologías.